¡Mancho! 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 Te he dicho que no empezaremos hasta que los muchachos estén aquí. ¡Ahí vienen! Parece que no lo traen. ¿Tú crees que se enfadará? Creo que sí. ¡Hemos hecho todo lo que hemos podido! ¿Lo tienes, Éxodo? No, ha sido imposible. Vaya lata. Podías haberlo cogido prestado. Ni hablar. La última vez que lo intenté, Ezequiel dijo, ¡Éxodo, muchachos! Si alguna vez por casualidad te veo coger ese rifle, ¡te daré una buena paliza! ¡Maldita sea! ¿Cómo demonios aprenderá Banjo a rastrear si no tenemos ningún rifle? Ezequiel es un idiota, un imbécil y un cerdo. Tendremos que volver a entrenarle sin rifle. ¡Vamos Banjo! Muy bien. ¡Ve a buscar pájaros! ¡Vamos! ¿Por qué ha hecho eso? Está buscando pájaros, Génesis. ¡Shh! ¡No los asustes! ¡Vamos! Eh, chicos, ¿a qué es un perro precioso? ¡Es un magnífico perro de caza! ¡Tiene una cola muy bonita! ¡Es como si la tuviera almidonada! ¡Vamos! Ojalá tuviéramos un rifle de verdad. Eso es imposible mientras crean que lo vamos a usar para dispararnos entre nosotros y no a los pájaros. ¡Ah! No te preocupes, Banjo. Sabemos que podrías hacerlo si tuviéramos un rifle, pero tienes que seguir practicando para que cuando tengamos un rifle no cometas errores. ¿Entendido? Muy bien. Ese campo está lleno de pájaros. ¡Ve a por ellos! ¡Busca! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo ahora? No está señalando. Ha encontrado algo. Debe de ser algo malo. Está gruñendo. Sí. ¿Qué te pasa, Banjo? ¡Oh, mira eso! Son huellas de tigre. Eso no lo ha hecho ningún tigre. Es el gato del pantano. ¡Cielo Santo! Quizás haya caído en la trampa del tío Jasper. Vamos a ver. Sí. No, ve tú. No, ve tú. Vamos, no seáis médicas. ¡Venga! Parece que no hay nada en la trampa. El gato del pantano es demasiado listo como para caer en una vieja trampa. Vamos a echar un vistazo. Conmigo no contéis. Yo no me acerco a ese pantano. No, yo tampoco voy. Y ese gato del pantano me da mucho miedo. Es el gato más malvado, astuto, escurridizo y feroz de todo el mundo. Oh, pobre. Vamos. Vaya un artilugio más siniestro. Desde luego, cuando esa trampa se cierre debe de sonar como un disparo de pistola. ¿Qué ha sido eso? Solo era un búho. No hay nada que traiga más mala suerte que un búho. Quiero irme a casa. Yo también no quiero quedarme aquí. ¡El gato del pantano! ¡Me ha cogido! ¡Ayudadme! ¡Me ha cogido! ¡Papá! 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 ¡Casi nos ha atrapado! ¿Quién? El gato del pantano. Tiene los ojos verdes, los dientes afilados... ¿Ha visto de cerca al gato del pantano? Bueno, casi, casi. Estuvo a punto de caer en la trampa. ¿La trampa? ¿No te dije que no te acercaras a ese pantano? Lo siento, papá, pero Banjo encontró sus huellas y teníamos que ir a ver si estaba en la trampa. ¿Dónde están esos renacuajos? Ya vienen, tío Jasper. Éxodo pudo escapar de él por los pelos. Ahí están. Esos diablillos siempre están por ahí. Nunca van a recoger leña ni a cosechar heno. Voy a darles unos azotes en el trasero. Era muy feroz, papá. Si hubiéramos tenido un rifle podríamos haberle matado. ¿Por qué no puedo tener un rifle, papá? Los rifles cuestan dinero. Pero, papá, ese gato ha estado a punto de comernos vivos. Además, no es justo que Banjo no tenga ningún rifle. ¿Cómo aprenderá a rastrear? Por favor, papá, ¿puedo? Tú quieres que Banjo sea un buen perro de caza, ¿verdad? Te compraré un rifle cuando seas mayor. Casi tengo nueve años. Seguro que vuelvas a ponerte enfermo si no dejas de beber whisky. Ah, estás ahí, señorita. Vamos, la cena ya está lista. Sigo sin ver porque no puedo tener un rifle. Ve con Lindy, Pat. Hablaremos de eso más tarde. Está bien. Vamos, Banjo. Eres una niña mala. ¿Cuántas veces te he dicho que no debes darle la lata a tu padre? Siempre estás incordiándole y discutiendo con él sobre ese rifle. Lávate la cara y las manos. La cena está lista. ¿Tú crees que papá está volviendo a beber ese whisky porque se acuerda de mamá, Lindy? Oh, pequeña. Él ahora solo piensa en tu mamá. Desde que ella murió... Vamos, es que no me has oído. Lávate la cara y las manos. No me hace falta, tía Lindy. Ya me lave antes de desayunar. Aquí tienes, cariño. Madejas, patatas dulces y pastel de maíz. ¡Qué bien! ¿Papá no va a comer? No, creo que no tiene mucha hambre. Banjo, ¿qué es lo que te pasa? ¿No sabes que es de mala educación osmear junto a la mesa? ¿Es que no tienes modales? Banjo y yo tenemos mucha hambre, ¿verdad? Ese perro siempre tiene hambre. No sé qué hace con lo que come. Ahora, tómate la cena y deja de hablar de una vez. Sí, tía Lindy. ¡Porqué! ¿No vas a decir tus oraciones? Estoy tan cansada que casi lo había olvidado Que Dios bendiga a papá, Éxodo, Génesis y Ezequiel Aunque no nos preste el rifle A la tía Lindy y al tío Jasper Y no dejes que papá se sienta solo sin mamá ¿Tú crees que Dios me daría un rifle si fuera una niña muy buena y rezara por las noches? Serás una niña muy buena si te metes en la cama y te olvidas de esa tontería del rifle Recórchales Esa es forma de hablar Ya sabes que el señor no tiene nada que ver con los rifles Lo siento, tía Lindy Haz que sea una buena chica y ayúdanos a capturar el gato del pantano de una vez por todas Amén Buenas noches, cariño Buenas noches, tía Lindy Pósdata, señor Me está costando mucho trabajo conseguir ese rifle Amén Esta mañana está un poco saltarina, señor Gerald Así pues ya somos dos, Jasper Será mejor que tenga un poco de cuidado Señor Gerald Señor Gerald Señor Gerald Gerald ¿Qué ha dicho el abogado? El señor Gerald no ha dejado mucho Tan solo deudas e hipotecas Supongo que es lo único que le quedaba Pobre niña ¿Ahora qué será de ella? La enviarán a casa de unos familiares ¿Te refieres a casa de la estirada de su tía de Boston, Jasper? Ella es la única familia que tiene Oh, pobre niña El abogado ya le ha escrito Envío especial para Elizabeth Ames Firme aquí, por favor Hola, Jeffries Buenos días, Dr. Harley ¿Está la señorita Ames en casa? Bueno, ella dice que no está Ya lo sé, Jeffries Entraré a verla de todas formas Hola, Elizabeth ¡Elizabeth! Espera un momento Elizabeth, esto es ridículo No podemos seguir así Elizabeth, tienes que escucharme Ya era hora de que llegara, Dr. Bob Tenía cosas que hacer Y cierta señorita se ha negado a ponerse al teléfono ¿Se valís y alguna parte? Está absolutamente decidida a irse a las Bermudas Y si mi opinión cortará la... Pero no cuenta Vea por mi vestido azul Ojalá volviera a tener cinco años Así podría dar el lazo Taina que se merece Elizabeth ¿Por qué no intentas entrar en razón? Ya deberías saber que un médico no es dueño de su tiempo No hacen falta ni dos minutos para telefonear Dejarme tirada en mi propia fiesta de compromiso Esperando como una idiota delante de toda esa gente Por el amor de Dios, Lizzie No podía dejarle a mi paciente aquella vesícula colgando No me llamo Lizzie Te llamé en cuanto salí del quirófano ¿Lo has olvidado? Mira, Bob Ya hemos hablado de esto muchas veces Estoy harta Pero Lizzie no puede romper nuestro compromiso así Lo siento, Bob Pero no pienso pasarme el resto de mi vida recibiendo plantones Esa actitud es poco razonable para la mujer de un médico No pretendo ser la mujer de un médico Está bien Si es lo que deseas Jeffrey se ha dicho que acaba de llegar esto para usted Gracias ¿Qué dice? ¿Malas noticias? Mi cuñado ha muerto Y era el muerto Oh, Dios mío Se cayó del caballo Morió en el acto Oh, pobre muchacho Siempre fue un rebelde y un verdadero imprudente Su abogado quiere que me haga cargo de su hija ¿La niña? Oh, eso sería estupendo Siempre he dicho que tener niños alrededor evita que uno se vuelva viejo No digas tonterías Me voy a las bermudas Ya va siendo hora de que siente la cabeza Huir de un buen hombre como el doctor Bob Es una vergüenza, eso es ¿Qué está haciendo? Deshacer las maletas Un momento, Harriet No voy a cancelar mi viaje por la hija de Gerald Romperse el cuello y dejar que otra persona cuide de su hija es muy propio de él Sí, qué desconsiderado, ¿verdad? ¿Por qué no la envían a un internado? Yo no sé nada de niños Muy bonito, enviar a alguien de su propia sangre a un internado ¿Qué diría de esto su pobre hermana que englorie esté? ¿A dónde vas? Prepararé esta habitación para ella, es por una buena casa Espera un momento Y ahora que tiene una hija, tendrá que casarse Bien Sigo sin entender por qué Genasís y Éxodo no pueden venir Lo que faltaba, pequeña Como si no hubiera bastante con el perro ¿Tú crees que a la tía Elizabeth le gustará baño, tía Lili? Bueno, de una cosa estoy segura Se va a llevar una gran sorpresa Bueno, ya está Vámonos, el tren no espera a nadie Vamos, niños, vamos Vamos, Banjo Será mejor que nos demos prisa, si no perderás el tren Vamos, vamos, tienes que cuidar de Banjo y ser una niña muy, muy buena Haz todo lo que te diga el revisor Sí, tía Lindy Arriba Hola, Pat, casi llego tarde Hola, Ned, gracias por venir a despedirme Acuérdate de lo que la tía Lindy te ha dicho, cariño Muy bien Adiós, cariño Adiós, tía Lindy Adiós, tía Lindy Adiós, cariño Adiós Aquí tiene su billete y una carta con las instrucciones del abogado No se preocupe, cuidaremos muy bien de ella Gracias Muy bien, señorita, suba a bordo Vamos, Banjo Eh, un momento El perro no puede viajar en el tren Pero él también viaja, viene conmigo Entonces tendrá que ir en el furgón de equipaje Bien, yo también iré en el furgón de equipaje No se puede hacer eso, va contra las normas Oh, vaya Banjo y yo nunca nos preocupamos por las normas Está bien, llévale al furgón de equipajes Veré qué puedo hacer para solucionarlo Es el siguiente coche Vamos, Banjo Muy bien, sube, Banjo Vamos, arriba Muy bien, adentro Adiós, Pat Hasta pronto, tío Jasper Adiós, Ned Adiós, Éxodo y Génesis Adiós 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 Adiós, pequeña Ten Siéntate aquí y ponte cómoda Yo tengo trabajo Gracias Apuesto a que mi tía se alegrará mucho de verme ¿Cree que me comprará un rifle? ¿Un rifle? Para que podamos ir a cazar Oh Oye, ¿qué le pasa? Solo está señalando Banjo, no seas estúpido En este tren no hay ningún pájaro Vaya, es increíble Está señalando esa jaula de paisanes Banjo ¡Banjo, no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Banjo, estáte quieto! ¡Banjo, quieto! ¡Banjo, tranquilo! ¡Banjo, quieto! ¡Banjo, quieto! ¡Banjo, quieto! Bien Adiós, señor Bill Ha sido un viaje estupendo No hemos tenido tiempo de aburrirnos Adiós, señorita Buena suerte Viajeros al tren Viajeros al tren Adiós Disculpe, señorita ¿Es usted Patricia Warren? ¿Quién? Ah, sí, claro Yo soy Paddy ¿Usted quién es? Soy Jeffries La señorita Ames Hola, Jeffries ¿Es el marido de la tía Elizabeth? Soy el chofer de la señorita Ames Me ha enviado a recogerla ¿Este perro de aquí es suyo, señorita? Ajá Se llama Banjo Banjo Este es Jeffries No tengas miedo No te hará daño Sígame, por favor Vamos, Banjo Oh, señorita Elizabeth Ya está aquí ¿Su sobrinita? Bien Oh, vamos Tenemos que ser amables con ella Y hacer que se sienta como en casa No entiendo por qué He tenido que trastocar todos mis planes Oh, muy bonito Pobre niña Sola entre extraños Hola ¿Eres la tía Elizabeth? No, cielo Yo solo soy Harriet Esta es tu tía Hola, tía Elizabeth Yo soy Pat Pasa al salón, Patricia Quítate el abrigo Me llamo Pat, tía Elizabeth Vaya, es increíble Tienes una casa estupenda Es muy bonita Ven, cariño Te ayudaré a quitarte el abrigo Oh, es un poco pequeño para ti, ¿no? Que me has pensado, no lo es Patricia ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Esto te parece grosero? Deberías oír al tío Jasper Cuando se enfada, nunca para de jurar Es un patán, ¿a que sí? ¡Harrie! Él también conoce algunas palabrotas elegantes Pero cuando se enfada, ¿de verdad? Es igual ¿Tu marido no dice palabrotas, tía Elizabeth? Yo no tengo marido Oh, eres una solterona Vaya, eso es muy malo Harriet, llévala a su habitación para que se lave ¿Lavarme? Pero si no estoy sucia Bueno Un poco Haz lo que te digo, Harriet ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Oh, ese es Banjo Casi me había olvidado de que venía conmigo Será mejor que le deje entrar ¡Vamos, chico! ¡Banjo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos aquí, chico! ¡Vamos, Banjo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¿Cómo estás? Cuanto quiero a mi chico Y tú también me quieres, ¿verdad, Banjo? Lo siento, señorita Elizabeth Pero, pero se me ha escapado ¿Este perro es tuyo? Sí, este es Banjo Banjo, esta es la tía Elizabeth ¡Quíntamelo de encima! ¡Quíntamelo de encima! ¡Vamos, vamos, Banjo! Está intentando decirte que le gustas Llévale al corral Pero, ¿puedo tenerlo, verdad, tía Elizabeth? Ya hablaremos de eso luego Bueno, no te quedes ahí parado ¡Sácalo de aquí! Será mejor que le saque yo, tía Elizabeth Solo obedece a su dueña ¡Vamos, Banjo! Y allí estábamos todos En medio de aquel pantano Rodeados de caimanes Y leones Y tigres Y osos que nos rodeaban Entonces, de repente Allí estaba Estaba frente a nosotros Escondido en un tronco Con sus feroces ojos verdes Sus dientes amarillos Y su cola moviéndose Hacia adelante y hacia atrás De pronto se puso a rugir ¡Rau! Y antes de que pudiera saltar Cogí mi rifle y le disparé ¡Bam! El problema es que no tenía ningún rifle Así que si no hubiera sido por Banjo Hubiéramos sido devorados vivos Por ese maldito gato del pantano Pat, ¿quieres dejar de utilizar ese lenguaje? Maldita sea Siempre se me olvida ¿Es que no me has oído? Lo siento, tía Elizabeth Deja de hablar tanto Y cómete la cena Sí, tía Tía, esto está delicioso 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 Es de mala educación hablar con la boca llena Lo siento, tía Pobre Banjo Apuesto a que se siente muy solo Encerrado en ese corral No puede entrar, tía Elizabeth Nunca ha comido solo Ya te he dicho que no ¿No te gustan los perros, tía Elizabeth? Dentro de casa no Pero él siempre ha estado dentro de casa Pues no es exactamente un perrito faldero Y deja de rascarte Pero es que me pica la piel Rascarse no es de buena educación Tú también te rascas Apuesta a que llevas una de las pulgas de Banjo Patricia, deja de hablar y cómete la cena Sí Creo que en esta casa no hago nada bien ¿Qué estás buscando? Un camisón para paz La niña no tiene ninguno Dice que está acostumbrada a dormir en ropa interior No es necesario que le des mi mejor camisón Tía Elizabeth Sí, ¿qué pasa ahora? ¿No vienes a oír mis oraciones, tía Elizabeth? Bueno, yo... La tía Lindy siempre venía a oírme Siéntate ahí para que pueda arrodillarme Que Dios bendiga a mamá y a papá Y a la tía Lindy y el tío Jasper También a Éxodo, Génesis, Nede, Ezequiel y Banjo Haz que sea una niña buena Y hazme ser educada Amén Y haz que Banjo también sea educado Y que Dios bendiga a la tía Elizabeth Amén Tía Elizabeth ¿No podrías dejar que Banjo durmiera conmigo esta noche? Me gustaría hacerlo, Patricia Pero es muy grande para dormir en casa Es que nunca ha dormido solo, nunca Pues ya va siendo hora de que empiece Ya es mayor Bueno, quizá podría dormir con él en el corral No seas tonta Ahora vete a la cama Sí, tía Buenas noches, Pat ¿No vas a darme un beso de buenas noches, tía Elizabeth? Buenas noches Buenas noches Tengo que sacar a Banjo. No le gusta estar encerrado. Me temo que no puedo hacer nada al respecto, señorita. Tendrá que seguir donde esté. Pero esa es una tontería. No puede estar encerrado todo el tiempo. Lo siento, señorita Pat, pero esas son mis órdenes. Órdenes. ¿Qué pasa ahora? Tengo que sacar a Banjo para que pase y Jeffries no me deja. Se lo he dicho yo. Banjo es demasiado grande para andar por ahí suelto. No le hará daño a nadie. Escucha, Pat. Si quieres tener a ese perro, tendrá que estar encerrado. Pero no se puede tener a un perro de caza todo el día encerrado, tía Elizabeth. Necesita hacer mucho ejercicio. Puede hacer ejercicio en el corral. No permitiré que un perro grande y patoso destroce mi jardín. Banjo no es patoso. Es muy refinado. Es un campeón. Y si tuviera un rifle para entregar... Deja de discutir y haz lo que te digo. Ya he oído suficientes tonterías sobre ese perro. Ven. Pobre Banjo. Creo que no le gustas a la tía Elizabeth. Es tonta. Y creo que yo tampoco le gusto demasiado. En el tiempo que llevo aquí me han regañado más veces que en toda mi vida. Es como si estuviera en la cárcel. Ojalá estuviéramos en casa con Ed, Genesis y Éxodo. Así podríamos andar tranquilamente por los campos. Hola. Hola. ¿Tú eres la niña que ha venido a vivir con la señorita Ains? Ajá. ¿Cómo te llamas? Pat. ¿Y vosotros? Judy. Y este es Bip. Es mi hermano. Y este es Skittles. Vive en la casa de al lado. ¿Ese perro es tuyo? Ajá. ¿Cómo se llama? Banjo. ¿Hace algún truco? No necesita hacer trucos. Es un perro de caza campeón. Sabe encontrar pájaros, los señala y va por ellos. Lo hace todo. Los gatos son mejores. Vamos a ver cómo señala. Vamos. No puedo. La tía Elizabeth no me deja sacarlo del patio. Seguro que es mentira. ¿Y cómo señala tu perro? ¿Así? No, tonto. Así. Tu perro no sabe hacer eso. Pues claro que sabe. No. Sí que sabe. Banjo. Banjo, vuelve aquí. Vamos, ahora mejor que nos larguemos. Banjo. ¡Harris! ¡Ah! ¡Harris! ¡Biofris! ¡Harris! ¡Oh, Harriet! ¡Ven aquí, Banjo! ¡Vamos, vuelve aquí! ¡Deja en paz a ese gato, Banjo! ¡Banjo! ¡Es que no me has oído! ¡Deja en paz a ese gato! ¡Banjo, bájate de ahí! ¡Vamos, baja! ¡Vamos abajo, Banjo! ¡Patricia, ¿por qué has dejado que el perro saliera del corral? ¡Yo no he sido! No te dije que lo tuvieras encerrado. Debería darte vergüenza de desobedecerme deliberadamente. ¡Mira esas hortensias! Lo siento, tía Elizabeth. ¡Han quedado inservibles! Banjo lo ha hecho sin querer. Todo ha sido por mi culpa. Mete al perro en su corral y sube a tu habitación inmediatamente. Sí, tía Elizabeth. Y quédate allí. Sí, tía Elizabeth. Vamos, Banjo. Esas... malditas, malditas... flores. Muy bien, señor Banjo. A ver si ahora puede saltar la valla. ¡Te voy a ganar! ¡No, no puedes! ¡Sí que puedo! ¡Te voy a ganar! ¡Banjo! Banjo, ¿qué estás haciendo aquí? Debe de haberte seguido. Pero, ¿cómo se habrá escapado? Oh, Banjo, no habrás vuelto a saltar la valla, ¿verdad? Apuesto que sí. Oh, maldita sea. Y ahora, ¿qué le voy a decir a la tía Elizabeth? Quizá podamos llevarle a casa antes de que tu tía se entere de que se ha escapado. Sí, vamos deprisa. ¡Vamos, Banjo! Mirad eso. Creo que le duele una pata. Sí, está cojeando. Oh, está herido. Está sangrando por la pata. Oh, pobre Banjo. Sí, está malherido. Sí. Tenemos que llevarle a un médico. El doctor Harley es el mejor médico de la ciudad. Entonces tenemos que ir a verle. ¿Dónde vive? No lo sé, pero podemos encontrarle la guía telefónica. Muy bien. Venga, vamos, Banjo. Edificio médico, sector centro. Tranquilo. No lo veo. A ver... Robert Harley. Es aquí. Vamos, Banjo. Vamos, Banjo. Vamos, Banjo. Entra. Venga, entra. Queremos ver al doctor Harley, por favor. ¿Qué queréis? El doctor Harley está a punto de irse a casa. Pero tenemos que verle. Banjo está malherido. Está sangrando. Oh, creo que os habéis equivocado. El doctor Harley no es veterinario. Eso da igual, siempre que sea un buen médico. Eres muy amable, pero el doctor Harley no atiende a los perros. Pero usted no lo entiende. Banjo no es un perro cualquiera. Es un perro de raza. Su padre fue campeón. Su madre ganó dos premios nacionales. Y su abuelo, la nueva que vais a tener que llevárselo. Es este, yo creo que aquí. ¿Es usted el doctor Harley? El mismo. Muy bien, jovencito. ¿Qué ha ocurrido? Creo que se ha hecho daño cuando saltaba una alambrada. Bueno, creo que podremos curarle. Tráele aquí. Vamos. Vamos, chico. Arriba. Buen chico. Siéntate. Vamos a echar un vistazo a esa pata, muchacho. Es un corte profundo. Primero tendré que limpiarlo. Vuelvo enseguida. No te preocupes, Banjo. Te pondrás bien. Pronto te recuperarás. Ya estoy aquí. Bien. Pareces un perro muy listo. No deberías jugar al escondite por las alambradas. Es muy sensato, doctor. Lo hizo porque quería venir a verme. La tía Elizabeth no me deja tenerlo suelto. Es un perro muy grande para tenerlo encerrado. Ya he intentado explicárselo. Pero ella dice que si no lo tengo en el corral, no puedo quedármelo. Esa señorita Ames es una vieja amargada. No digas eso. Bueno, no le gustan los perros, ¿no? ¿Elisabeth Ames es tu tía? Ajá. Creo que no entiende ni una sola palabra sobre perros. Hay unas cuantas cosas que no entiende. ¿O no quiere? Si se acostumbrara a Banjo, le gustaría. Solo tienes que querer a los perros y entonces ellos te querrán a ti. Creo que eso también sirve para las personas. Bueno, ya está, Banjo. Deja que lleve este vendaje unos días y quedará como nuevo. Oh, gracias, doctor Hartley. ¿Cuánto le debemos? Oh, no importa. Ha sido una nueva experiencia. Muchas gracias, doctor Hartley. Vaya, espero que la tía Elizabeth no se enfade mucho. Bueno, yo ya he terminado por ahora. ¿Qué tal si te llevo a casa e intento arreglar lo de tu tía Elizabeth? Creo que hará falta un buen arreglo. Se ha terminado. Tendrá que irse y punto. Hola, Elizabeth. Hola, Pop. Por favor, tía Elizabeth, ¿le darás a Banjo otra oportunidad? No, Patricia, ya te dije que si no lo tenías encerrado tendría que irse. Pero yo no le he soltado, tía Elizabeth. No ha sido culpa mía. No ha tenido la culpa, solo quería verlo. No necesito tus explicaciones. Pat debe aprender a obedecer. Llévale a su corral. Pero está herido, tía Elizabeth. No puedes echarle estando así. Desde luego que no, Lizzie. Tiene la pata en muy malas condiciones. Sí, lo sé. Está igual de mal que la vesícula de la señora Mason. Haz lo que te digo, Pat. Llévale al corral. Sí, tía Elizabeth. Espera un momento, Lizzie. No me llames así. Sé que ha entrado con mal pie en esta casa, pero es un perro muy inteligente y Pat necesito. Ya he oído todo lo que tenía que oír sobre ese perro. No pienso ceder. Ese es tu problema, Lizzie. Nunca cambias de opinión. Nunca respetas los demás puntos de vista. No te he pedido tu opinión. Bien, Elizabeth. Supongo que no sirve de nada. ¿Qué es una vesícula, tía Elizabeth? Vamos, mancho. ¡Tía Elizabeth! ¿Qué te pasa, tía Elizabeth? Nada. Pero, tía Elizabeth, estás llorando. No. Solo tengo un poco de jaqueca. Oh, lo siento, tía Elizabeth. ¿Es por lo del doctor? Por supuesto que no. Es muy simpático. Es casi tan simpático como mi papá. A ti todas las personas te parecen simpáticas. Es que lo son. Si llegas a conocerlas. Y él cree que tú también eres muy simpática. No me interesa lo que piense el doctor. Dice que eres muy guapa. Yo también creo que eres muy guapa, tía Elizabeth. Casi tan guapa como la tía Lindy. Cariño, ¿cómo está la pata de tu perrito? Pobrecillo. Está mucho mejor, pero tiene hambre. Claro que tiene hambre. ¿Por qué crees que he guardado el hueso de cordero que sobró anoche? Está en el frigorífico, en la segunda repisa, junto a los plátanos. Oh, Harriet, eres muy amable con Banjo. Seguro que él te lo agradece. La señorita Elizabeth cenará en su habitación. ¿Tiene otra de sus jaquecas? Jaqueca y un jamón. Debería hacer que le examinas en la cabeza. Ponerse a discutir con el doctor Bob cada vez que pone el pie en esta casa. ¿Cómo es, Harriet? ¿Es que no puede estar enferma de vez en cuando? ¿Enferma? Es una presumida, eso es lo que es. Lo que necesita es enfermar de verdad y seguir los consejos del doctor Bob para variar. Si no quiere casarse, es su problema. Por supuesto. Si se bajara del pedestal y aceptase casarse con él, esas jaquecas desaparecerían inmediatamente y sería mucho más feliz. Y no nos vendría mal tener un médico en casa. Cada día tengo más reuma. Anoche no pegué, ojo. Tenía unos dolores terribles en el lado izquierdo. Ya, ya. ¡Señorita Elizabeth! ¡Señorita Elizabeth! ¡Venga enseguida, señorita Elizabeth! ¿Dónde está? Estoy aquí, ¿qué ocurre? ¡Oh, es paz! ¡Venga enseguida, pobre niña! ¡Carrient! ¿De qué me estás hablando? ¿Qué está pasando? Le duele la cabeza y el estómago. ¡Oh, tiene un sarpullido! ¡Está enferma! ¿Pat? ¿Pat? ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo estás así? ¡Oh, Dios mío! ¿En la cena estabas bien? ¡Oh, mi estómago! Llama al Dr. Spence. Sí, yo quiero que venga el Dr. Bob. El Dr. Spence está más cerca. ¡Oh, yo quiero que venga el Dr. Bob! ¡Oh, está bien! Llama al Dr. Bob. Muy grave, ¿verdad, doctor? Muy interesante. Y terriblemente contagioso, ¿verdad? Elizabeth, ¿quieres salir un momento, por favor? Ya te avisaré. ¡Claro! Muy bien, jovencita. Explícame qué significa todo esto. ¡Oh, Dr. Bob! Estoy tan enferma. Mi cabeza, mi estómago... ¡Oh, vamos! Deja de fingir. No te pasa nada. Yo lo sé y tú lo sabes. Está bien, Dr. Bob. Le diré la verdad. Verá. Banjo estropeó a las flores y la tía Elizabeth está muy enfadada porque no entiende que fue sin querer. Harriet dice que la tía sería mucho más feliz si usted estuviera aquí. Así que he pensado que si estoy muy enferma, aunque sea mentira y no tenga nada, usted tendrá que venir todos los días y la tía Elizabeth le vería. Así podrían hacer las paces y se casarían porque ella se bajaría del pedestal y sus dolores de cabeza desaparecerían inmediatamente. Y ella y todos los demás seríamos más felices. La tía no sería tan quisquillosa y querría Banjo. ¿Te importaría repetir eso un poco más despacio? Bien. Si usted tuviera que venir todos los días porque yo estuviera enferma, usted y la tía Elizabeth harían las paces y se casarían. Entonces ella le dejaría vivir aquí, ¿no le parece? Sí, supongo que me dejaría. ¿Pero qué te hace pensar que quiere casarse conmigo? Lo dijo Harriet. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Y entonces no echaría Banjo. Ah, ya veo. ¿Sabes, señorita? Pensándolo mejor, creo que me he equivocado en el diagnóstico. Veo que eres una niña muy enferma. Por supuesto, tendré que venir a verte todos los días. Oh, eso significa que va a ayudarme. Bueno, desde luego no debemos descuidar una enfermedad tan misteriosa. Oh, muchas gracias, doctor Bob. No se chivará, ¿verdad? Confía en mí. Pero hay una cosa que me gustaría saber. ¿El qué? ¿Cómo te ha salido ese sarpullido? Ha sido fácil. Ve esto. ¡Oh, no! ¿Cómo está? Se curará muy pronto, con el tratamiento adecuado. ¿Harrás todo lo que puedas? Pero necesitaré tu colaboración. Por supuesto, Bob. Bien. Mañana por la mañana pasaré a verla y quizá pueda salir a tomar el sol. ¿Tan pronto? ¿Ya estará en condiciones? Creo que sí. Suponiendo que el tratamiento funcione como espero. Ah, por cierto, ¿por qué no te piensas mejor lo de deshacerte del perro? No sería bueno darle un disgusto. Está bien, Bob. Si tú lo dices... Gracias, Lizzie. Una cosa más. Sabes, en estos casos, un poco de amor y comprensión ayudan más de lo que imaginas. Entiendo. Bob, ¿pero entonces qué es lo que tiene Pat? Bueno, verás, es un tipo de alergia. Creo que será mejor que la mantengáis alejada de los cepillos. ¿Cepillos? Te veré por la mañana. Vamos, levántate. Levántate, Banjo, levántate. Buen chico. Quieto, quieto. Buen chico, Banjo. Buen chico. Bueno, ¿qué te parece el tratamiento? Lo está pasando muy bien. ¿Solo ella? Esto es muy bonito. Sí que lo es. Muy bonito. Bob. Sí. Tía Elizabeth. Hay un bote junto al muelle. ¿Podemos ir a dar un paseo? Claro, ¿por qué no? Vamos. Vamos, Banjo. ¡Vamos, Banjo! Oh, no. Podría mover demasiado el bote. No me importa que venga con nosotros, Pat. ¿En serio, tía Elizabeth? Estupendo. Banjo, date prisa. Ven. Vamos, chico. Vamos, chico. ¡Elisabeth! ¡Elisabeth! ¡Sacarra! ¡Sacarra! ¡Ayúdame, va! ¡Día Elizabeth! Yo estoy aquí. No puedo. ¡Va, cárrate! ¡Eh, Banjo! Ven aquí, deprisa. Oh, Banjo, ¿por qué has tenido que hacer esto? Todo iba perfectamente sobre ruedas. Y ahora, seguro que la tía Elizabeth te echa de casa. Muchas gracias. Y si lo hace, es por tu culpa. Oye, Banjo. Puede que después de todo no seas tan tonto. Ha llegado un paquete, señorita Elizabeth. Oh, gracias, Jeffrey. Creo que esto es para ti, Pat. ¿Para mí? Ábrelo. Es una correa de perro. Para Banjo. Oh, es preciosa. Pero, pero, tía Elizabeth, Banjo nunca ha ido con correa. Bueno, como no podemos tenerlo suelto, he pensado que lo mejor sería comprarle una correa. Así podrás llevarle a pasear. Eso sería estupendo. Gracias, tía Elizabeth. Pensé que te gustaría. ¿Puedo ir a probarla ahora? Está bien, ve. ¡Banjo! Banjo, mira lo que te ha comprado la tía Elizabeth. Ven, voy a ponértela. ¿Qué haces? Banjo y yo vamos a dar un paseo a la tía Elizabeth. Le ha comprado una correa para que podamos salir. Bien, ahora podremos ir a cazar. ¿Hay pájaros cerca de aquí? Claro que sí. En el bosque los hay a millones. Codornices, paisanes y todo tipo de pájaros. Y sí, también hay pájaros carpinteros. Vamos, ¿a qué estamos esperando? Ah, sí. Por fin vamos a divertirnos. Oh, vaya, ojalá tuviéramos un rifle. ¿Para qué? Es por Banjo. Un perro de caza no puede cazar sin un rifle. Papá tiene una escopeta de dos cañones. ¿Y eso de qué nos sirve? Podemos coger la prestada, ¿no? ¿Podemos? Oh, bien. ¿Crees que nos la dejará? Por supuesto. Papá casi nunca la usa. Iré a buscarla. Es genial. Podremos traerle un montón de pájaros a la tía Elizabeth y así comprobará de una vez lo buen perro que es Banjo. Vamos, Banjo, corre. Vamos, corre. Corre. Busca, busca pájaros. Ya puedes quitarle la correa. Muy bien, Banjo. Enséñale a los muchachos todo lo que puedes hacer. ¡Vamos! Ha encontrado unos pájaros. Chico, es muy listo. Vas a asustarlos, vamos. Dame la escopeta. ¿Seguro que está cargada? Sí, los dos cañones. Bien. ¡Eh! ¡Estás apuntando a Banjo! Oye, ¿qué te pasa? ¿Te da miedo la escopeta? Oye, ¿por quién me has tomado? Por una miedica. Eso ha sido un disparo. Sí. Echemos un vistazo. Menuda explosión, ¿eh? ¡Vamos! ¿Estás bien, Pat? Sí, estoy bien. ¿Pero qué te pasa? Creía que dijiste que sabías disparar un arma. Es que creo que he perdido algo de práctica. Ya te dije que era una escopeta de dos cañones. Tiene más fuerza que nuestra vieja mula. La próxima vez aprieta solo un gatillo. Está bien. Así no se dispara una escopeta. Trae, déjame a mí. No, déjame, déjame. Déjame la escopeta, por favor, déjamela. Vámonos de aquí. Sí, largámonos de aquí. Rápido. Cazar en un parque público. Cazar fuera de temporada. Cazar sin licencia. Destruir la propiedad municipal. Dañar un coche patrulla y darles un susto de muerte a dos de los agentes más valerosos del cuerpo de policía. Bien. ¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa? Creo que no demasiado. ¿A quién pertenece el perro? A mí. ¿Cómo te llamas? Pat. Es decir, Patricia. Patricia. No entiendo a los padres de hoy en día. Dejar que una niña de nueve años ande por ahí con una escopeta de dos cañones. Ya le he dicho que pagaré los daños. ¿Podemos irnos ya? Se irá cuando acabe con ustedes. Me iré cuando me apetezca. Quizá prefiera que le ponga una buena multa por perturbar la paz. La gente como usted son los responsables de la delincuencia juvenil. Los padres, no los hijos. Ustedes son los culpables. Yo no le veo la gracia. Acabar en una comisaría de policía y tener que aguantar el sermón de ese sargento. Los chicos no tenían mala intención. Sí, no teníamos mala intención. Podrían haberse matado. Pero están vivos. Sí, estamos vivos. Tú no te metas en esto. Actúas como si todo esto fuera una broma. No creo que los chicos vuelvan a intentarlo. No volveremos a hacerlo, tía Elizabeth. Es igual. Lleva a Banjo al corral. Ya hablaremos más tarde. Sí, tía Elizabeth. No seas dura con ella. Creo que seré capaz de resolver este asunto sin tener que soportar más intromisiones. ¿Jeffries? ¿Puedes venir al salón, por favor? Sí, señora. Jeffries, quiero que prepares una jaula para Banjo. Voy a enviarlo de vuelta a Georgia. Pero, señorita... Estará mucho mejor en el sur. Los criados de la finca sabrán ocuparse de él. Sí, señorita Elizabeth. Prepararé la jaula. ¡Banjo, no! Tía Elizabeth, ¿no puedes echarle? Por favor, por favor, no, por favor. No está bien, Patricia. Creo que es lo mejor para él. ¡No! ¡Banjo! ¡Banjo! Patricia, es que no lo entiendes. Este no es un lugar adecuado. ¡No! ¡Te odio, te odio, te odio, te odio! ¡Ah! Oye, Pat, ¿te gustaría quedarte con Estupi? ¿Sí? Es un buen gato. Lo sé, esquitas, pero no quiero a otro animal que no sea Banjo. ¿No puedes convencer a tu tía de que le deje volver? Ya lo he intentado, pero dice que tiene que quedarse en Georgia, para siempre. Entonces no volverás a verle nunca más, ¿verdad? ¿Ah? Supongo que no. Buenos días. Doctor Harley, la señora Ames lleva toda la mañana intentando contactar con usted. Quiere que vaya a su casa. ¿Hay algún enfermo? Solo ha dicho que era muy urgente y que debía darse prisa. Bueno, parece una orden. Ya hablaremos luego. Hola, Lizzie. ¿Qué ocurre? Oh, Bob, Spad se ha ido. ¿Que se ha ido? ¿A dónde, cariño? Esto no tiene gracia. Bob se ha escapado. Ha debido de irse de noche. No lo hemos descubierto hasta esta mañana. Ni siquiera ha dormido en su cama. Se ha escapado, ¿eh? ¿Le has preguntado a sus amigos? La vieron por última vez ayer por la tarde. Ha sido por mi culpa. La he obligado a irse. No, querida. No lo hiciste a propósito. No debes culparte. ¡Pero lo hice! No tenía por qué haber echado de casa a Banjo. Así que era eso, ¿eh? Bob, si le ocurre algo a Spad, nunca me lo perdonaré. No, la encontraremos, cariño. ¿Se lo has dicho a la policía? No, quería esperar a que llegaras. Pues será mejor que les llamemos de inmediato. Operadora, póngame con la policía. Bien, señorita, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, hola, señor Bill. Oye, ¿no eres tú la niña que llevamos a ver a su tía del norte no hace mucho tiempo? Pero he decidido volver a mi casa. ¿Tienes billete? No, señor. Es decir... Bueno, es que ya tenía mucha prisa. Pero tengo el dinero. Un dólar y diecisiete centavos. Es suficiente, ¿no? ¿Sabe tu tía que estás aquí? Bueno, no exactamente. Pero a ella le da igual. Oh, ¿sabes que escaparse de casa es algo muy serio, señorita? ¿Cuál es la dirección de tu tía? Oh, no, señor Bill. ¿Tienen que decírselo? Lo siento, Encanto. Es una de las normas de la compañía. Oh, qué lata. Lo sé, pero cuando vuelvas descubrirás que escapándote no solucionas nada. Tan solo empeora las cosas. ¿Cómo se llama tu tía? Oh, maldita sea. Elizabeth Ames. Su sobrina, Patricia Warren, se dirige a Georgia. Ha sido descubierta en el furgón de equipajes del tren número 43 con destino a Greensboro, Georgia. Esperamos instrucciones, revisor Matthews. La han encontrado. ¿Qué será lo próximo que se le ocurra? Oye, Bob, si cojo un avión, llegaré allí al mismo tiempo que ella. ¿Y luego qué? La traeré de vuelta a casa. Eso es lo que haré. ¿Has olvidado que ha ido allí para estar con Banjo? Muy bien, él también puede volver. Podrá vivir dentro de la casa, destrozar el jardín, perseguir a los gatos y hacer lo que quiera. Buena chica, Lizzie. Iré contigo, llamaré al aeropuerto. Gracias. Tendremos que enviarle un telegrama al revisor. Oh, y avisar a Jasper para que vaya a esperar al tren. De acuerdo. Abajo. Parece que todavía no han llegado tus amigos. Oh, no se preocupe por mí. Puedo volver a casa sola. ¿Conoces el camino? Por supuesto, no está lejos. Será mejor que esperes hasta que llegue. Oh, no. Tomaré el atajo y llegaré a casa en un santiamen. Bien, buena suerte y salud a Banjo de mi padre. De acuerdo. Adiós, señor Bill. Adiós, Pat. Adiós. Adiós. Será mejor que te desprisa. Ese tren va a llegar de un momento a otro. Ya voy. Usted debe de ser lindy. Yo soy Elizabeth Ames, la tía de Patricia. Ah, encantada de conocerla, señorita Ames. Precisamente él iba a ir ahora a recoger a la niña a la estación. Acabamos de recibir su telegrama. Sí, son muy lentos enviando los telegramas a esta zona. Tenemos que irnos. El tren está a punto de llegar, si no lo ha hecho ya. Oh, no, el taxi. Iremos en la carreta. Vamos. Vamos. Parece que el tren se retrasa. No, doctor. Ese tren nunca llega tarde. ¿Y dónde está Pat? Quizá haya venido a nuestro encuentro. Entonces nos hubiéramos cruzado. Sí, señora. No ser que haya cogido el atajo. ¿Por dónde va ese atajo? Por ahí, atravesando los campos. Pat ha estado aquí. Mirad a Banjo. Él lo sabe. Creo que tiene razón. Será mejor que echemos un vistazo. Sí, vamos. Se está haciendo tarde. No se preocupe, señorita Ames. Si está por aquí, Banjo la encontrará. No se preocupe, señorita Ames. No se preocupe, señorita Ames. ¿Ha encontrado algo? Sí. ¡Eh, Banjo! ¡No vayas al pantano! ¡Banjo, vuelve aquí! ¿Para qué habrá ido al pantano? No lo sé, a no ser que Pat esté allí. ¡Eh, vamos! Ni hablar. Yo no pienso acercarme a ese pantano. No, no voy. Lo siento. ¡Vamos! Bueno, deja ya de mirarme ¡Vamos! ¡Vaya! Este pantano es muy siniestro ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué has encontrado, Banjo? Actúa como si hubiera estado por aquí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué nada! ¡Banjo! 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 ¡Rápido! ¡Por ahí! ¡No! ¡Banjo! ¡Banjo! ¡Tía Elizabeth! Cariño, ¿estás bien? Sí, creo que sí Siento mucho haberme escapado, tía Elizabeth No importa, cariño Todo ha sido por mi culpa ¡Banjo! ¡Oh, Banjo! Me ha salvado la vida ¿A que sí, tía Elizabeth? Sí, claro Es todo un héroe Siempre he querido tener un héroe en la familia ¡Oh, tía Elizabeth, eres estupenda! ¿Has oído eso, Banjo? ¿Banjo, dónde estás? Banjo, ¿qué estás haciendo? Rápido, tío Yaspard, déjame el rifle No dispares No soy ninguna codorniz No soy ninguna codorniz Gracias por ver el video.